un aplauso para Cibrel que nos estaba ayudando en el comentario excelente trabajo y realmente estoy muy agradecido de que ella trabaja, trabaja, trabaja y aún así se presta para el comentario de este bloque que es realmente muy importante me sorprende la cantidad de tiempo que saca porque es como yo que tuve un día medio ocupado también pero aún así no hice tanto fue como que rey yo estoy cansada ¿cómo le haces yo? pero sí igual como quiera fue un run medio no sé si decirle ligera o pesada precisamente por lo mismo de lo repetitivo que era pero bueno ¿qué tal andó esa che? no tuve el tiempo de verlas ahora pero vi que ambas estuvieron como por encima del estimado sí o sea se supone que el tiempo estimado era de una hora y veinte más o menos y por algunas cosas que no le terminaron de salir del todo bien se agarró un poco y se quedó en una hora veintiséis veintipoquito entonces como que sí se le claro igual estos juegos son bastante difíciles sí en cuanto a ejecución así que es súper entendible y más general es por el hecho de que tienes que ir estar constante en constante movimiento de tienes que ir de un sitio a otro para agarrar esto y luego regrésate al otro lado para agarrar esto y luego regrésate hacia otro lado entonces pues es continuamente ir de un sitio a otro y pues eso es también causa que eventualmente te puedas equivocar más o que pasen cosas de tiempos ¿no? exacto English con los errores ajá sí ahora ¿qué sigue? sigue Uncharted Uncharted tan 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 la musiquita no sé cómo ilimitarla no me acuerdo vi Uncharted cuando de hecho lo vi en el stream de Seal cuando cuando lo estreme hace ya unos meses pero no me acuerdo de cómo era la música el juego es bastante o sea te estabas quejando de lo repetitivo que era un poquito no les tengo las mejores de las noticias dentro de todo Uncharted no sé si repetitivo pero sí que hay mucho rato de caminar y correr y saltar ¿qué tanto conoces sobre Uncharted? si es un juego que te gusta mucho ¿le mueves a Uncharted? no particularmente no pero sí que he jugado Uncharted 4 para la Play 4 y me pareció bastante buen juego por lo que es sí o sea lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando vas a jugar un Uncharted no estás jugando un juego como de de mucha acción todo el tiempo ni nada sino es más bien como vas a tener un ratito de hacer puzzles vas a tener un ratito de andar saltando de pared en pared vas a tener un ratito donde vas a estar conduciendo vehículos y después vas a estar matando gente sí es un poco de todo y algo que si no mal recuerdo ocurría en este mismo que van a ronear ahora era que bueno un comentario por ahí que recuerdo de cuando estaba viendo el juego siendo streameado era que los enemigos los los señores que te disparaban eran como demasiados creo que no es la única que he escuchado sobre este juego fuera de eso es una como un juego bastante interesante y bastante cool y que de hecho ya está casi por comenzar ahí nomás falta un poquitín y empezamos me me causa curiosidad como la sala con trade estaba relativamente llena y ahora ya todos se fueron a dormir así es es que I'm done es que sí 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 tal cual es que realmente ahora este juego me encantaría poder decir que es como mucha este mucha emoción mucho no 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 es tan así pero van a estar súper súper contentos los que les guste ver glitches en realidad bien ahí empezó sí es verdad que que se usan bastantes bastantes glitches en este juego y de hecho bastante chistosos por lo que he llegado a ver es bastante y bastante sencillos de ejecutar si los estás jugando de hecho van a ver que constantemente está ajá constantemente está como moviendo digamos ese menú por así decirlo y le va a servir bastante en diferentes glitches sobre todo más que nada pues para pues lo típico de traspasar paredes y cosas así pero pues eso que eventualmente vamos a ver un poco más adelante ahí por cuestiones de donaciones al llegar a cierta meta o al donar por una en concreto pues se escogió que la skin va a ser la de la de que es una un personaje un antagonista creo que sería de la historia principal no es más bien como un aliado creo por lo menos es así ya para el resto de la saga no les puedo comentar tanto acerca de la historia de Charter lo lamento la historia lo que yo recuerdo lo que he llegado a ver es bastante elena se me figura más como un antagonista porque si tiene bastante presencia en el juego pero obvio no es un personaje o sea si tiene intervenciones como así importantes pero obviamente pues no no es el personaje principal como tal hay dos elenas en ese bote y conmigo somos tres pero si no estoy segura de qué es lo que está haciendo exactamente bueno no mira este es un glitch que va a ser bastante común eso de pegarse a las paredes y mover las manos como si te estuviera dando un calambre pero si básicamente es para traspasar la pared como podemos ver y aparentemente está todo en llamas creo que traspasar la pared en un barco de llamas no fue definitivamente la mejor de las ideas no 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 pero si una vez que estás ahí adentro no hay ningún problema o sea uno piensa ¿no? ah me estoy quemando no mentira estás perfecto de hecho el fuego es un excelente escudo contra las balas que están por entrar ajá así que te quedas ahí no hay ningún problema exacto por ahí andaban preguntando por el chat el world record de este buen juego el world record en este momento es de hace un año se sigue manteniendo ahí en el primero es de un player francés si no equivoco que se llama Erems y su record es en play 4 y es de 39 minutos y 19 segundos en esta ocasión nuestro tiempo estimado va a ser de 49 minutos también él es el único que tiene un sub 40 ¿no? en sus tiempos o hay otro sí de hecho es el único es el único que está en los 30 por así decirlo porque ya el segundo y el tercer puesto se van por el 41 minuto entonces sí y de hecho el tercer lugar fue hace nada fue hace como 15 días que consiguió ese tercer lugar con 41.50 ya el segundo desde hace unos 9 meses con 41.07 pero sí hay runes relativamente recientes que se han consolidado como los top 10 hay algunas de hace como 12 días 2 meses 3 meses hay algunas relativamente nuevas sí aquí el runner que estamos viendo OSS Kari sería OSKari actualmente qué posición es la que ostenta es la OSS Kari o Reus segundo es el tercer lugar ah exactamente y sí más vale que iba a hacer como hace 15 días su PD porque ha estado practicando bastante para la Shidikyo así que sí pues tanto que debería practicar si se sacó el tercer puesto en 15 días hace 15 días sí sí le habrá echado ganitas sí sí bueno este juego para los que están interesados a lo mejor en probar de hacerle unas runs esta categoría en particular es la la normal de siempre solamente que no permite un solo glitch que se llama Airwalk sí es es simplemente una una sola restricción para poder hacerlo como más competitivo más más entretenido de la run que la gente tenga ganas de correrlo pero está bastante bien hay un par de glitches que necesitan como un poco de conocimiento técnico pero los demás como estos que estamos viendo ahora son bastante sencillos de ejecutar hay bastantes tutoriales en línea de cómo ver de cómo ejecutarlos de cómo hacerlos simplemente te alineas con la pared y empiezas a hacer apuntar con el gatillo del control apuntar 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 hasta que y haces con las manitos así para arriba y pasas por las paredes cuando apuntas cuando vas a traspasar la pared tienes que apuntar a un sitio en concreto eso es bastante general en realidad es que me suena que en algunas cosas que yo vi por ahí sí como que decían estaría bien que apuntaras entre este lugar y este lugar claro no, no es tan así tiene como un ritmo y depende de qué dirección tomes va a ser qué tan rápido cruzas la pared pero aparte de eso es bastante sencillo de hacer no les recomiendo que lo hagan en lugares donde no saben qué va a pasar en este juego porque van a terminar muriendo a cada rato o entonces si no te sale de todo bien te arriesgas a que te mueres sí, sí, sí ok por ahí preguntaban que si abriendo el menú salta los diálogos que yo sepa no cuando se abre el menú es más que nada como para poner el slow motion y el el otro que no me sale el nombre ahora no, lo que hace es saltarse más que nada escenas y bien ahí la salida ese en particular que acaba de intentar es un poco más complicado porque lo que tenés que hacer es en cierto punto cuando ya estás dentro de la pared imagínate un 70% dentro de la pared tenés que cambiar de dirección y saltar si no lo haces vas a caer al vacío y tenés que poner para cargar un checkpoint y bueno ahí le ha salido le ha salido bastante bien pero aquí nuevamente vamos a ver un un glitch que de hecho como yo vi el tutorial se tenía como punto de referencia para comenzar el glitch una especie de marca en el suelo como que yo imagino que ya entre los runes se han de tener como sus lugares clave de ok es mejor posicionarte aquí porque te va a salir mejor te vas a salir más rápido si exacto eso se ve muchísimo en los speedruns eso en particular se suele llamar visual cue que significa como un algún tipo de referencia visual si que puede ser una marca en la pared puede ser si estás jugando un juego retro algo pixel como que alinear los pixeles todo eso se llama visual cue y también los speedrunners utilizan otro tipo de referencias que el otro más popular sería el audio cue que es que cuando la música por ejemplo llega a tal punto ahí ejecutas la acción que eso vendría a ser como que depende del tiempo si o si más que de la posición tuya en el mapa ok bien acá vamos a ver un poco de de terror porque en realidad la trama de este juego gira en torno a que están buscando como una especie de tesoro gigante haga algo que sea como que muy 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 valioso entonces pues básicamente están en una especie de isla tratando de buscar eso me confunde un poco que el personaje sea a mi igual para en mi cerebro esto era con 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 el protagonista no Elena no 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 corre eso va a terminar muy mal oh dios ah mira ahí lo están disparando tratando de huir está escapeando a todos los enemigos no no hay por qué perder tiempo sí peleando violencia pero sí si no di no a la violencia exacto mira ahora de nuevo está traspasando paredes es creo que es mi glitch o sea favorito de la mayoría de los juegos a manera que mueve los bracitos como para traspasar la pared me resulta muy muy chistoso a mí también me gusta que toda esta zona es como que está llena de puzles en realidad y tenés que pasar mucho tiempo en cada sala y además contigo hay un personaje que se llama Sully y él te dice todo el tiempo que o sea te está como hablando normalmente porque es como casi como una película este juego entonces hay mucho diálogo te ayuda en algunos puzles y lo que sea pero como Sully no puede atravesar paredes porque parece que está hecho de un material diferente claro lo dejas atrás y no te vuelve a hablar hasta que no el juego no decide hacerlo aparecer al lado tuyo es muy gracioso me sorprende que está o sea está tomando daño realmente de los que le disparan y supongo que toma daño hasta cierto punto que ya está casi casi por sí va a haber va a haber un punto en el que un poco más después donde se puede tornar un poco peligrosa la situación si toma demasiado daño bueno usualmente este juego la parte de la de los tiroteos requieren que vos en realidad están esperando de que vos te ocultes y dispares te ocultes y dispares pero ocultarse y disparar es lento así que no lo van a hacer van a hacer como bien a los Rambo y bueno hay una hay una parte una sección donde algún tipo de criatura extraña te empieza a golpear y no el runner no va a irse a esconder y eso puede generar que termine muriendo y a lo mejor reintentando esa sección si generalmente en este juego si es mucho de esconderse y disparar esconderse y esperar y pues realmente no es un juego muy largo que digamos porque te toma como te toma un aproximado de unas 8 horas terminártelo realmente no es que es un juego muy largo este es un juego si lo quisieras comparar a algo sería como ver una película de acción muy larga si tiene como diferentes cosas que puedes ver porque como tu dijiste antes hay pasos hay como momentos en los que pareces un personaje y haces inscribir que luego lo ves brincando y agarrando y haciendo parkour pero si tiene bastante acción más que nada porque la historia lo que están tratando de encontrar es ese tesoro porque al final diría Drake el protagonista que ahora es Selena por algún motivo no lo entiendo pero como tal o sea pues es una especie de 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 cazarecompensas para así decirlo es como si Drake es un cazarecompensas buscando tesoros y buscando lo que pasa es que el problema es que ese tesoro él no es el único que está intentando conseguirlo porque aparentemente el tesoro es bastante big deal entonces pues el tema es que se ha metido con el tesoro equivocado y hay un par de maldiciones rodeando este tesoro que ya vamos a ver después de que se trata bien acá hay un estoy un poco confundido porque tal vez recuerdo esta parte como una parte llena de de enemigos y como con mucho disparo y mucho desnudo sí el tema es que el juego no reconoce que estás todavía en esta zona creo porque has hecho esto de cruzar paredes sin que el juego lo permita pero si no recuerdo mal aquí hay una zona muy interesante como para las risas creo que está por acá creo que de hecho puede ser que nos estemos aproximando no sé que tan lejos me estoy yendo pero como veo el río no creo que haya de faltar mucho que es una zona en la que supone que en la historia normal tienes que usar una especie de no sé si lancha o barco no recuerdo qué era y cuando juegues este juego realmente ponerte a manejar la lancha porque además tienes enemigos que te están tirando como barriles y que luego los disparan hay barriles en todos lados y la corriente no te ayuda entonces cuando los jugás casualmente por primera vez estás siempre como tratando de evadir las bombas ahí bueno ahora vamos a ver cómo es que un speedrunner lo hace y es muy entretenido porque el speedrunner dice aparecen nervios no esta es una mira esto qué está pasando me recuerdo esta parte me recuerdo mucho esta parte oh rayos que peor que peor cosas chistosas genial el camioncito que armó el puente perfecto así como super casualidad ajá exacto es como que qué casualidad que el auto se haya puesto de una manera tan bien muy conveniente ajá pre pregúntame cuál es tu un charted y el mío favorito yo honestamente solo he visto este en concreto por lo que no podría compararlo con otros pero siento este me ha gustado bastante si es verdad que recuerdo lo recuerdo como un juego en el que ocasionalmente abusan un poco de todo el tema de los disparos ok terminas una una secuencia de NPCs que te disparan por todas partes y terminas eso y vuelves a encontrarte con NPCs que te disparan y puede llegar eventualmente a volverse un poco pesado pero fuera de eso considero que es un juego bastante bastante cool bastante amigable bastante interesante si también pienso lo mismo yo he jugado no lo logré terminar pero si jugué muchas horas del 4 y también me parece que es un juego muy bien logrado más que nada gráficamente me impresionó lo bien lo bien hecho que está la atmósfera y eso sentí que los puzzles estaban bastante bien las zonas de escalar y eso también por lo general pero si las zonas de disparo pueden ser como un poco no tan entretenidas y un poco frustrantes a veces porque esto es lo que pasa en un charter cuando estás haciendo puzzles o saltando como Tarzan de lado a lado el juego graba tu partida constantemente entonces si te caes si le erras algún algún salto no hay problema porque estás ahí a dos pasos de donde habías quedado antes pero en cambio cuando estás haciendo miren acá esta parte es genial oh no lo va mira esto es muy triste yo estaba esperando que hiciera un truco muy genial que es más bien nuevo bueno es lo que hay supongo que no es tan supongo que no es tan ¿cómo se dice? tan seguro hacerlo en una maratón porque si lo haces mal vas a quedar en un lugar nada que ver y creería que él no quiere intentarlo pero si lo hubiera hecho hubiera sido genial pero bueno volviendo a lo de un charter de de que tan tanto también me parece si como que las zonas de disparos no graban lo suficiente o eso entonces si si terminaste con casi todos los enemigos pero el último te mata tenés que volver a pelear contra todos y es un poco si se puede llegar a volver un poco pesado también preguntaron por el tiempo estimado y pues estimado de este juego tenemos 49 minutos no no es tanto no no realmente no ves es que si te fijas realmente incluso en el speedrun hay muchas partes con gente que te está dispare y dispare y dispare y de hecho me sorprende lo poco daño el poco daño que está tomando como que atravesó la puerta y la volvió a atravesar para levantar lo que pasa es que se había olvidado que tenía que levantar es una mentira pero sí que tenía que y ahora lo va a hacer una vez más de hecho todo eso es para llegar a una zona oh le salió mal sí que yo triste pero es lo que le dije esto guarda cada dos pasos ahí está bien ahora va a tratar de vuelta y va luego a tirarse el agua y esperar que el caudal suba y cuál es el truco no no ha pasado no ha decidido no utilizarlo pero el truco si lo quieren ver está en el world record y se los explico un poco acá para que no se queden con ganas lo que hace es hacer un roll contra una la pared de esa que estaba llena de hileana y eso por alguna razón lo catapulta metros y metros en el aire hasta quedar adentro de la de toda esta zona es muy extraño sí no es genial de verlo y hay uno más luego que creería que tampoco va a intentar de hacerlo pero sería muy genial que lo hiciera hay que esperar y ver bien otra zona de de pelear con los malos pero no pelear con ningún malo no para qué quieres pelear contra los malos cuando puedes traspasar paredes y huir de ellos la violencia no es buena mata al alma y le dan a no ser la venganza oh rayos así no era pero si ves como que de repente aparecen demasiados NPCs juntos por ahí sí aprovecho para matarlos a todos pero no sé me resulta curioso también el contraste que tiene este juego porque luego también más adelante hay momentos en los que no en los que es más o sea ¿cómo decirlo? pacífico donde no tienes que hacer mucho o no sí es como más de sigilo tal vez claro sí es como que tienes que calcular más o pensar los puzzles rompecabezas y eso sí es como más diferente sí es que es un paquete bastante completo de varios tipos de experiencias los Uncharted al menos sí es algo que me parece de hecho bastante interesante porque no cualquiera consigue juntar por así decirlo tantas temáticas diferentes y que quede bien pero hacer una trama de este tipo como que sí siento que queda bastante a mí me parece una muy buena evolución de lo que eran previamente los juegos de Tomb Raider el Tomb Raider le digo yo pero se llaman Tomb Raider Tomb Raider esos juegos son como lo mismo que esto salvo que más básico ¿no? no tan cinemático así que me parece como una evolución bastante bonita bastante sana de lo que eran esos juegos bien aquí va a haber una pequeña cinemática que no vamos a esquipear porque creo que creo que si morís acá con esta escena podés pasar a una siguiente escena luego sí oh mira esta parte es genial sí me confundo que sean dos ellas son dos helenas sí van a ver explosiones muchas muchas explosiones me gustó bastante verla porque además la parte de la parte de que alguien esté manejando y la otra para nosotros creo que siempre me ha siempre me ha gustado bastante por ejemplo me acuerdo en a way out no sé si lo hayas jugado sí lo conozco ajá que es como que entre dos también hay una parte similar a esta en la que uno maneja y otro dispara y no sé siempre se me ha hecho bastante cool el el que dos jueguen y que uno dispare y el otro maneja es muy gracioso que estos mercenarios tengan un auto con no solamente tiene una metralleta sino como un lanzamisiles un lanzagranada tienen de todo están muy muy bien equipadas y luego ve como corre o sea nadie lo alcanza hasta manda una moto y de que no ya pa qué luego como que le dispara tantito y ya la moto explota cuando no tienes presupuesto para invertir en buenas motos no pero pues hasta los coches que parecen tanques explotan todos todos aquellos ni siquiera han hecho nada y han explotado no es como que nada más siguen corriendo por atrás y todo esto ha salido del mismo set de grabación que los pago ranger exacto nada más faltaban las chispas ahí aquí sí al menos aquí hay explosiones pero con chispas se hubiera visto mejor sí sí definitivamente pero hay 20.000 vehículos todos persiguiendo qué es esto y luego ruedas volando por ahí árboles cayendo es una deforestación es una masacre y luego qué curioso que nada de eso entra en nada es incendia no no para nada todo lleno de chatarra el camino ahora va a haber que poner plata en la contaminación exacto exacto tengo tantas preguntas en este momento exacto pero sí no y siguen viniendo cuántos cuántos cuatriciclos hemos visto estallarse no tengo ni la menor idea perdí la cuenta sí es que aparentemente el voz malo tiene mucho es un entusiasta de los cuatriciclos tiene ahí un un ejército entero de personas que no saben manejar muy bien pero bueno lo intentan está bien no pasa nada sí no pasa nada simplemente han muerto simplemente explotan unas cuantas decenas de coches pero todo bien no y va a ser o sea vamos a ver otra parte más similar con la lancha hola es que la parte de la lancha también tiene su 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 cosa sí su gracia esa parte siempre me da un poquito de ansiedad por eso que están al borde del río sí a mí me parece como que realmente es tan buena conductora wow exacto no se pone nerviosa no siente nada nervios de acero acaba de saltar un puente pero ella ella es fuerte ella no le teme nada no y por eso está bien que hayan elegido esta skin para para Drake porque realmente ella también es suficientemente poderosa como para completar este juego sí de hecho con o sea sin skin en realidad él es quien maneja y ella es la que dispara claro ahora tienen que jugar el juego o ver las runs para saber si lo que estamos diciendo es verdad o no ajá exacto es verdad ahora no puedes saber si estoy diciendo la verdad o no porque no sabes cuál es la verdadera Elena oh mira ahora se viene la parte de la lancha son las gemelas dos gemelas vestidas igual bien mira estos son los barriles que te comentaba o sea luego te spawnean tipos por arriba mira ves y luego empieza a haber como corriente y luego pues realmente manejar una de esas lanches en un juego no es tan simple como parece no no me parece muy raro bueno es que yo he visto como las las strats más nuevas me parece y lo que hacen es disparar constantemente constantemente todo el tiempo porque bueno durante el juego tu munición es limitada por eso es que tenés que como que también hay una pizca de estrategia no despares todo tu arsenal tan rápido pensá en dónde estás disparando pero en estas secciones te dan munición ilimitada entonces el world record está constantemente disparando la escopeta para hacer explotar los barriles todo el tiempo y es muy gracioso verlo hacer hacer eso oigo mira acaba de de saltar y acaba de acaba de poner el modo foto pero no sé exactamente si para hacer algo en concreto o simplemente para tomar no es no es para alinear el lo que hace es que la cámara no esté mirando a la zona donde va a aterrizar para que la geometría cargue ah porque si no va a caer a través del mundo caería infinitamente lo vamos a ver una vez más luego creería mira que estaba intentando ajá exacto estaba intentando pasar esa pared pero aparentemente le está costando mucho está está intentando usar el el mismo glitch de de todo el rato pero pues ya ya le salió se ve que se le complicó un poquito al inicio pero pero ya ahora sí ya lo tienen pero simplemente está saliendo estás implicando que los comentaristas no deberían dar su comentario me siento oprimida capita capita no pues es que en realidad o sea es básicamente el mismo glitch casi todo el rato eso de está intentando pasar el de la inicio de las paredes ahora ahora ellos está está tomando relativamente algo de daño porque le estaban en ocasiones sí es cierto perdón que se te juntan varios NPCs pero pues ya atravesó la pared y pues ya no hubo más problemas no hay problema luego por algún motivo en ese momento acaba de descargar toda la mitralladora simplemente porque no importa no hay ninguna importancia porque esto también es cierto en los juegos de Uncharted que cada vez que ves una cutscene te recuperan todas las municiones fíjate ahora tiene 24 de munición de pistola no hay problema las municiones son dadoras de munición las las cutscenes son dadoras de munición ok no sé hablar disculpen bueno acá vamos a estar saltando un bastante me parece si no mal recuerdo o rayos es que estoy intentando relacionar esto con con la trama en sí y ahora básicamente lo que estaban haciendo es intentar llegar a si no mal recuerdo a una especie de sitio en el que se encontraban los enemigos por así decirlo los malos y ahora estamos viendo una parte que también involucra lancha el problema es que aquí hay corriente entonces honestamente pasa además mira también hay toneles que explotan y juntar esas tres cosas esos tres factores el factor de que estás llevando la lancha de que hay corriente y que hay cosas que explotan en el mismo sitio en el que tú te estás dirigiendo viéndolo en una en un si lo hace parecer fácil en una partida normal esto es muy 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 complicado sobre todo en los sitios estrechos entre roca y pared como en este por ejemplo es muy fácil que te atores y que no por la corriente se te vaya la lancha hacia un lado y no termines de poder moverte bien hacia adelante bien si estas estas partes de lancha y autitos suelen ser un poco largas lo gracioso eso es cuando ves a alguien más o mira esta parte recuerda que hay gente a la que le costó la vida subir ese tipo de mini montaña si hay que tratar de hacerlo bien y luego pienso que tienes a enemigos por ahí por arriba disparándote cosas aventándote granadas un wombo combo bastante complicado para alguien mortal y normal como nosotros pero no aparentemente el espirroner lo está pasando sin ningún tipo de problema el poder que ha adquirido tras horas y horas de práctica con su sensei por ahí dando vuelta el tíbet se ha dejado crecer el pelo ahora ya está la última parte perfecto ya terminó las lanchas elena ayuda al ir a salir de la lancha y prosiguen atravesando es una caballero una verdadera caballero exacto ahí más o menos parecía que le costaba pero no ya lo pasó sin ningún tipo de problema a ver si lo intenta oh no lo voy a intentar qué triste muy muy triste me hubiera gustado verlo ahí en ese puente que acaba de cruzar hay una geometría muy extraña que puedes hacer eso mismo que había explicado hace tiempo y es muy muy gracioso de ver a bueno en este caso elena volando por los aires realmente parece que estuviéramos viendo a donkey kong eso con los barrel jumps cuando están haciendo esa voltereta si es verdad que me hubiera gustado una ver una de tus glitches de los que comentas que se catapulta sale volando lo que fuera siento que quedaría bastante gracioso igual como quiera siento que para este último tal vez no le convenía tanto por el tema de que tenía también muchos muchos enemigos también disparando y siento que trataba usualmente simplemente porque es como no no quiero arriesgar no quiero arriesgarme a que no salga por mucho tiempo así que lo entiendo está haciendo por lo seguro y tratando de terminarlo de una manera segura pero bueno esta si no me equivoco es la primera vez que vemos a un chart de uno por lo menos en un evento de la GDQ si a mi no me suena de haberlo visto antes ahora esa pausa que ha hecho es lo mismo es para esperar a que el juego cargue la geometría y poder pisar suelo en lugar de caer infinitamente así que eso ya probablemente en próximos años si volvemos a ver a un chart en la GDQ podríamos llegar a ver una una demostración de esos glitches miras la cámara de ellos y mira como se está moviendo el stick para intentar para intentar mover exacto para intentar conseguir el glitch de atravesar no sé si atravesar si es ojo que atravesarlo no está como levitando exacto es el mismo glitch que usó al principio del juego para entrar en el bote mira o sea yo pienso que con con todas las prácticas que ha tenido que llevar este hombre estar dejando las manos en el control si 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 siempre los controles son los que se llevan al peor el peor trato en estos casos y mira esta es una parte que en su momento me llamó bastante la atención porque tenía en el juego normal si no aquí con esa parte tenías que recoger unas cosas o algo así me suena que tenías que ir como a diferentes sitios dentro de esta zona y podía llegar nada desimporta para el speedrunner nada desimporta vamos a hacer un par de truquitas se nota que llegó demasiado pronto en los juegos normales está todo lleno de fuego y se ve todo mucho más perturbador aquí están como los 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 secuaces un poco cercanos al boss sobre todo el de chaleco y camisa amarilla muy bien ahí los está matando para yo creo que ahorrar un poco de tiempo y evitar tomar más daño porque la verdad si son bastantes no sé si es eso o que ahora mismo requiere que termines con todos los enemigos no me suena en ningún momento que tengas a fuerzas que terminar con todos los enemigos puede ser no lo descarto hay un par de zonas y de hecho lo hemos visto en la zona antes de entrar a la lancha hay que sí o sí terminar con todos los enemigos sino la otra Elena se niega a subir a la lancha la verdadera Elena o no o esa es la falsa o no no lo sabrás nunca lo sabremos sí es un estos tipos de glitches suelen ser en estos casos que se pueden replicar en varios juegos de la saga porque utilizan el mismo motor de juego ok por ahí va subiendo si no me equivoco como esquipea las cinemáticas no termino de oh what que está pasando no termino de caer muy bien en que zona del juego estamos pero sí en realidad en este tipo de partes este aquí Drake siempre suele ser el banquito que ayuda a Elena a subirse a ver cosas ahora es cuando empiezan a ocurrir cosas muy extrañas exacto ahora empiezan a aparecer una especie de seres que hasta ya más entrado el juego no salen y luego como puedes ver están digamos tanto Elena bueno protagonista ahora sí decirlo como el el que salía anteriormente como aliado del villano por algún motivo están como cooperando porque pues están apareciendo unos seres un poco extraños de dudosa procedencia si todo está junto al tesoro que están buscando en este lugar ajá o sea es como que ya te mezclan acción te mezclan pases te mezclan muchísimas cosas y de paso también te mezclan fantasía te meten ahí los los cosas esas que no termino de entender muy bien que son son como una especie de zombies no sabría decir que son son una especie de cómo es que se llaman esto has jugado al juego este que se llama un deal down sí sí bien hay una especie sin tratar de dar mucho spoiler hay una especie de monstruos que se parecen son similares ajá un buen digo oh ya oh ya sí conocía la palabra pero justo en este momento lo que dejo dejo lo que son cosas sí ajá cosas cosas está bastante bien aquí ha hecho un buen trabajo en matarlos ha sido un poco a lo seguro porque esta es la zona en la que yo me refería que podía llegar a morir si no tenía cuidado y lo que ha hecho es irse a uno de los costados cosa de no estar en el centro y que muchos lo puedan golpear al protagonista seguido ¿no? ok cuidado Elena córrete que los monstruos solamente siguen a Elena pero se me acuerde una Elena y la otra no tonta están interesados en una Elena la otra no la otra está bien me ha curioso porque todavía no hemos visto a otra mujer que sale en este juego que tiene en la historia original tiene como una especie de de roces no muy amigables con la Elena original pero pues quién sabe tal vez es por eso de lo mismo de esquipear cinemáticas creo que eventualmente bueno se supone que eventualmente deberíamos verla también pero pues quién sabe quién sabe si estos speedruns no 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 consisten en disfrutar de una historia coherente para nada es simplemente llegar al final llegar a los créditos lo más rápido posible en este caso de cualquier manera posible excepto si sin utilizar el truco que se llama airwalk eso es toda la restricción exacto pero ella ha vuelto a esquipear unos enemigos que estaban disparándole y pues ahora procede nuevamente a atravesar paredes y luego aquí también la historia normal también solía estar lleno de enemigos enemigos estaré interesado en saber qué es lo que piensa el chat acerca de la saga Uncharted porque me imagino que varios de aquí son al menos tienen alguna historia con esta saga de juegos y ahí salió Sally me parece que se llama sí Sally es una linda película como historia está cool o sea está bien sí de hecho podrías ver una compilación de las escenas y no te perderías demasiado me imagino todo en YouTube podrías ver todo el gameplay y aún así no te estaría esperando de nada es una cosa con The Last of Us no he jugado a The Last of Us puede ser yo sinceramente tampoco es una oportunidad que perdí ahora ya no poseo la la Playstation como para como para poder jugarlo pero eventualmente es muy naughty dog en esta tranquila historia me gustan mucho los juegos que tienen una historia así cool es que le como prioridad hasta cierto punto ya falta muy poquito para terminar el juego estamos en la última zona aquí va a haber un poco de duelo sí de hecho ya oh rayos cuántas elenas hay ahora siguen habiendo dos sí tenemos la Elena viva y Elena muerta aquí va a pasar algo épico se van a enfrentar los dos voces porque pues ese es el voz como malo dentro de lo que cabe se está peleando con eso no se le hace a las damas calma no sin respeto ajá ya está ningún respeto con este don ya oh genial ¿qué pasó ahí? ya no es Elena se acabó hey ¿qué pasó? se acabó no pero si este ya era el final perfecto perfecto un aplauso ahí para el runner oh Nate come on corre no cuidado Nate van a matarlos no qué idea qué genial idea ese helicóptero 200 de IQ el IQ sube con su tesoro y con el helicóptero Ripperino F máximo si 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 se supone que el tesoro estaba maldito estaba muy maldito sí dejarlo descansar es la la manera de esquivar la la maldición sí pero sí o sea curioso que estaba ahí la cuerda perfectamente puesta me hubiera gustado ver a la a la que se supone que era como la sin obvia esposa de 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 Drake de Nate de Drake pero sí porque es como que tenían o sea en sí la historia con que ese aspecto me causa bastante gracia porque siempre hay como un conflicto entre Elena y la otra tipa y son como súper diferentes y no sé es bastante interesante pero bueno hasta aquí de terminar lo que viene siendo Starron de Uncharted ¿qué te ha parecido? ¿qué opinas de Starron? me pareció bien una lástima no haber podido ver esos glitches que estaba esperando de saltar por los aires y rodar pero dentro de todo le salió muy bien no ha habido muchos errores así que en ámbitos de velocidad le doy un le doy un 9 bastante bien de hecho ¿cuántos minutos me gustaría verlo de vuelta? 43 si es que no sí y el estimador 49 se adelantó un poquito lo cual está bastante cool no no le ha salido todo bastante bastante bien pensé que iba a ser un poco más repetitiva pero sí o sea sí estaba bastante amena no sí sí se disfrutó el comentario por lo menos acá a ver el chat ¿qué opina? ¿estuvo bonita? ¿estuvo mala? ¿qué les parece?